En las últimas horas, en una operación coordinada con nuestra Policía Nacional, el Ejército y la Policía dan captura a seis integrantes de una banda delincuencial llamada Los Naranjos, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Al parecer, estos seis sujetos eran los encargados de intimidar y atemorizar a algunos comerciantes del municipio. En su poder, se fue hallado una pistola y gran cantidad de droga, como marihuana y bazooka. El Ejército Nacional y la Policía reiteran el compromiso y el trabajo por Puerto Berrío y su jurisdicción.